Hola que tal mi gente, soy su meteorólogo Francisco Holguín y aquí estoy en este jueves 17 con este contenido hecho tempranito para que usted antes de salir de su casa conozca como va a estar el tiempo atmosférico en el día de hoy, que estará pasando con el disturbio, si se va a formar como ciclón tropical o no, eso usted lo va a ver aquí en este contenido que he preparado. Para usted, para que lo consuma, pero además que lo comparta con los suyos y vamos a iniciar observando lo que es la carta de superficie y se puede ver aquí lo que es el disturbio. Aquí se ve la onda tropical, la L indica que hay una baja presión y el movimiento es hacia el oeste, como usted se puede dar cuenta, aquí tenemos una vaguada, la vaguada se grafican esas líneas con trazos interrumpidos y usted se da cuenta que es una vaguada prefrontal. Que está delante de lo que es este sistema frontal que llega hasta el Golfo de México, la Florida y ese es el que se estará moviendo a nosotros y se estará combinando el fin de semana con el disturbio. A medida del disturbio se mueve hacia el oeste, entonces aquí sobre la República Dominicana, Puerto Rico, Haití, ahí se combinará el sistema frontal, la onda tropical y esto va a dejar lluvias por varios días sobre nosotros. Porque un río de humedad se va a formar en esta parte del Caribe y va a generar grandes lluvias de manera que nosotros desde ya tenemos que estar atentos a las situaciones que se estarán presentando de algunas inundaciones. No se pueden descartar, sobre todo cuando se combina este sistema frontal y las ondas tropicales. Fue lo que pasó en noviembre del año 2022 aquí en República Dominicana, esa combinación que dejó esas grandes lluvias donde murieron unas nueve personas. Luego se repitió algo similar, pero ya con un disturbio. Este noviembre usted no puede decir que no se vaya a presentar. Ahora, climatológicamente no es algo cíclico que cada noviembre se presente, pero cuando se dan estas condiciones, usted no puede descartar nada que se pueda presentar aquí en República Dominicana. No necesariamente en la capital, pero puede presentarse en otro punto del país. Grandes lluvias por la combinación de estos dos eventos que perturban la atmósfera. Ahora, observemos la imagen satelital para ver eso que yo le indicaba a usted en la carta de superficie. Aquí está el disturbio. Usted puede darse cuenta que el disturbio de la forma que está ya no tiene esas condiciones de desarrollarse como ciclón tropical. Se lo hemos venido indicando a usted de ahora. Él va a seguir su movimiento hacia el oeste porque esa es la condición que la atmósfera le permite moverse hacia el oeste y llegar al área nuestra. Y aquí viene el sistema frontal. Miren ustedes cómo se ve en toda esta parte. Eso es lo que llegará aquí también al área del Caribe y esa combinación es la que se estará dando a partir del sábado y durante la próxima semana en el Caribe Central. Ya en lo que tiene que ver con lo que es el Atlántico Medio y la costa occidental de África. Observe usted que prácticamente en esta parte no se ve nada, no se ve ninguna onda saliendo. Aquí está la císera de Cabo Verde, como usted se puede dar cuenta, o sea que no hay nada en la costa occidental de África y lo que tiene que ver con el Atlántico Medio. Vamos a esperar a ver si se enfría la temporada ciclónica o en los próximos días comenzarán a formarse eventos en esta parte que es la que corresponde, lo que es el Caribe Occidental. Esta zona de aquí se observa que los próximos días un ciclón tropical puede desarrollarse. Hoy los países hermanos de aquí, de Centroamérica, miren ustedes cómo amanecen, con un ambiente bueno, como también la parte de la costa caribeña de Colombia y Venezuela también amanece con buen ambiente en la mañana de hoy. Así que muy pocas lluvias para esos países hermanos. Pero lo que tiene que ver con el disturbio, miren ustedes el front page del Centro Nacional de Huracanes, cómo se muestra la malla en el día de hoy. Aquí podemos observarla y está en amarillo. Recuérdense que les decía a ustedes en otro contenido de que la esta malla por las condiciones que observaba iba a cambiar de color, iba a disminuir ese color naranja. Y precisamente hoy tenemos una malla color amarillo, lo que indica que esa probabilidad de entre 40 y 60 por ciento se perdieron. Ahora está por debajo de un 30 por ciento. Así que esperemos que esta malla desaparezca solo después que de la X y ya para el fin de semana. Entonces llegue una zona de lluvias aquí al área del Caribe a generarnos precipitaciones. Pero repito, no como ciclón tropical para usted, para aquellos que estaban algo preocupado, para los que siguen buscando información en otro lado que le dicen que viene un ciclón. Pues mire cómo amanecen hoy las condiciones para que usted siga teniendo tranquilidad. Ahora, lo que sí debemos es prestarle atención a las lluvias que pueden combinarse con la onda tropical, el sistema frontal, la zona de baja presión. Y eso sí puede generar a nosotros lluvias significativas. Y miren lo que nos muestran algunas herramientas. Nos indican que vamos a tener unos cuantos días de lluvias. E incluso las grandes lluvias han disminuido, pero usted se da cuenta que cuando llega aquí a esta parte de lo que es el Caribe, entonces por aquí, por esta parte aparece el sistema frontal y se da esa condición, esa combinación justo aquí en República Dominicana, que es lo que genera esas precipitaciones significativas o lo que va a generar esas precipitaciones significativas que yo le he venido hablando a ustedes de que eso es lo que tenemos que prepararnos para las lluvias, para las posibles inundaciones, pero no para un ciclón tropical. En lo que tiene que ver con las condiciones de hoy jueves aquí en el área del Caribe, tengo que decirle que todavía la humedad no es lo suficiente para que hoy se generen grandes lluvias. Ahora, aquí está el disturbio. Usted puede darse cuenta. Esta es la zona del disturbio. Se está moviendo hacia el oeste porque encima tiene estas condiciones que no le permiten moverse hacia el norte. Además, por aquí también el sistema frontal comienza a forzar cierta parte de lo que es esta zona del Atlántico. Entonces se va definiendo bastante bien el sistema frontal aquí en esta zona. Ya la vaguada prefrontal, como le mostré, está la parte oriental de Cuba. Entonces nosotros aquí en República Dominicana en el día de hoy todavía vamos a estar un poco seco, pero usted se da cuenta que Puerto Rico estará entrando ya a una zona donde hay humedad y desde el este va a seguir llegando humedad, más la humedad que estará llegando ya mañana viernes, lo que indica que ya para esta noche y mañana amanecerá lloviendo porque vamos a tener energía suficiente aquí en el Caribe para que amanezca lloviendo. Entonces, con estas condiciones todavía en el día no se ven grandes lluvias, o sea que lo que usted tenga que hacer no tendrá ningún tipo de inconveniente, estará algo caluroso. Sin embargo, ya después de las ocho días de la noche, madrugada de mañana viernes, sí vamos a tener lluvias y ya a partir de ahí viene ese temporal lluvioso como yo le he venido indicando. Y miren lo que nos muestran los visualizadores para el día de hoy. Nos muestran un ambiente de muy pocas lluvias para la República Dominicana. Se podrían presentar algunos chubascos en esta parte del Gran Santo Domingo, después de las ocho o nueve de la noche, o entre siete y nueve de la noche, se pueden presentar algunos chubascos en el norte de la República Dominicana. Miren ustedes cómo se ve esta parte de Puerto Plata, sectores incluso de Monte Cristi. Se observa que ahí se podrían presentar chubascos de carácter débil en sectores de Santiago, pero en sentido general usted se da cuenta que hoy será un jueves de muy pocas lluvias a nivel de todo el país. Sin embargo, la Isla del Encanto, que ya va a tener más energía que nosotros, usted se puede dar cuenta que Puerto Rico, si ya en la tarde, tendrá algunos aguaceros en esta parte del este de Puerto Rico, en la parte caribeña de la Isla del Encanto, también en la parte de Aguadillas se podrían presentar algunos aguaceros Mayagüez y la parte de Cabo Rojo aquí en el suroeste de Puerto Rico. Ahí se pueden presentar algunos chubascos aislados en la tarde de hoy. O sea que el ambiente a nivel de la República Dominicana es de pocas lluvias durante el día, pero ya a partir de las 8 o 9 de la noche, todo lo usa indicar que vamos a tener lluvias aquí en la República Dominicana. Así que ya usted lo sabe, aunque usted no sienta lluvias significativas durante este día, para mañana agarre el paraguas temprano porque vamos a tener precipitaciones. Pero ese contenido de lo que estará pasando esta noche, mañana viernes, yo lo traigo esta tarde. Así que suscríbase al canal, active las notificaciones para que conozca cómo pasará este día, lo que viene esta noche y cómo viene el viernes con el contenido de esta tarde que siempre hago para ustedes. Que tengan un maravilloso y excelente jueves. Bendiciones de Dios para todos. Bendiciones de Dios para todos.